Nosotros ya veníamos desarrollando las actividades, como todo el mundo sabe, en el club y en las fiestas sociales, 15 casamientos, que es lo que nos hemos dedicado. Teníamos como la discoteca como prioridad y dijimos, tenemos que dar este salto para la parte empresarial. Y un poco ahí surgió la idea. Y bueno, después ellos ajuntaron el local y todo lo demás y ahí comienza un poco la idea de sueños. Amigos empezó con ese nombre. Amigos era lo que yo te decía, era la discoteca que era lo que nosotros nos dedicábamos, que era como lo que la gente nos identificaba y nos caracterizaba. Y todo el mundo decía, bueno, la música de amigos, la música de amigos y la organización de las luces, el decorado, todo eso. Y bueno, dijimos, tenemos que tener nuestro local. Y así surgió. ¿Cuándo surge sueños? ¿Se acuerdan el día exacto? Buenas noches, ¿cómo andás, Paula? Manuel. Sí, ¿cómo no? 31 de agosto del año 90. Ahí se abrieron las puertas de sueños, era un viernes. Fue todo el fin de semana con invitaciones y como que dividimos un poco el público. Hicimos el viernes para mayores, el sábado para la juventud, digamos, y el domingo también para la juventud. Porque el local era el más chico que el local que estamos ahora. Es el local de 18 y Sarandí, donde hoy está Las Palmas. Y bueno, tenía menos capacidad que lo que sueño ahora, ¿no? Y ya te digo, lo hicimos en tres noches, venía muchísima gente de Piriápolis, los domingos, Pan de Azúcar, toda esa zona. Bueno, y ahí comenzó la locura de sueños. 32 años, anécdotas me parece, me imagino que un montón, en estos 32 años. ¿Tienen alguna que quieran compartir? Bueno, estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos las personales, pero está. Sí, Ana, hay muchas anécdotas. A mí me quedan como grabadas algunas, siempre como de las bandas de rock, que son las noches como más intensas. Recuerdo que, bueno, el día que vino la Versuit, por ejemplo, habían demorado el camión con la equipación y todo, ahí en el río Uruguay, en el puente. Y bueno, la gente estaba toda fuera de sueños. Era como masivo aquello, toda la gente. Nosotros no podíamos dejar de ingresar porque estaban armando los equipos. El show estaba pensado como para las 11 y llegó como a la 1 y media, recién la equipación. Ahí la armamos y bueno, como pudimos y tocaron. Y bueno, eso fue una noche muy intensa. Y me acuerdo que todo era una locura para nosotros porque la gente presionaba para entrar. Después ingresó la gente, empezaba a cantar eufórica. Y antes de que empezara a tocar el grupo, recuerdo que Checho, que era un poco el que hacía el contacto entre el escenario y el grupo, me dice, Roberto, Roberto, vení, que me parece que el cantante se desmayó. Entonces, el pelado cordera era, ¿no? Entonces, cuando sacaron el disco de la cabeza, que fue, bueno, el salto de la Versuit, nosotros pudimos traerlo porque venían de gira para Uruguay. Y bueno, entonces, me dice, se desmayó. Yo cuando mi hijo se desmayó, dije, bueno, acá debe haber habido algo más. Entonces, fui a ver qué pasaba. Y bueno, lo cierto que era toda una locura, todos los cánticos de la gente, el grupo que estaban ahí tomando y saltando y vamos arriba, hay que entrar a la Versuit. Y bueno, él lo que estaba haciendo era yoga. Estaba tirado en el piso, meditando antes de entrar al show. Entonces, estaba como en una paz, en un relax personal. Y bueno, nos sorprendió un poco la actitud de él, porque después, cuando entró al escenario, era euforia total, la Versuit. Y bueno, esa es una de las tantas. Pero está, ellos te contarán después de la puerta.